Es bueno porque todos los niños no tienen recursos para ir a circo. Entonces yo encuentro que es bueno, además regalan cosas y los niños están felices. Estupendo, mira, sobre todo para los niños que todavía no podemos ir a ninguna otra parte y que a ellos se les haya ocurrido esto es fantástico. Bien, para que todos podamos disfrutar el Día del Niño. ¿Qué más te gusta decir? Todo. Me gustan los palazos porque me gusta venir al circo. Están muy buenos para que los chicos puedan disfrutar. Los grandes son muy bien de paz. Súper bueno porque es para que los niños se distraigan y disfruten su vida. Me gusta todo el circo. Hacemos un llamado a todos los niños para que nos vayan a ver. Vamos a estar en el sector de Bellavisa junto al circo Hermanos Riveros y a toda la municipalidad. Nos vemos allá amigos. Chao, chao.